¿Eso es un sádico? Más bien un amo. ¿Qué significa eso? Significa que quiero que te rindas a mí en todo voluntariamente. ¿Por qué iba a hacer algo así? Por complacerme. ¿Por complacerte? ¿Cómo? Tengo normas. Si me obedeces, te recompensaré. Si no lo haces, te castigaré. ¿Y me castigarás usando estas cosas conmigo? Sí.